Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en Minecraft con Maku ¿Y ves? Seguimos con la miniserie de las aventuras de Pokémon Y después de conseguir el reto este del primer generación que es Parkour Que se me ha costado un poco y a Maku también Vamos a bajar, ¿no Maku? Sí, vamos a ver que nos encontramos Tú tienes armas, ¿verdad? Sí, yo tengo mi super azarda y mi super pala Yo espero que no sea como la cueva de antes porque... Vamos a ver que nos encontramos Vale, esto está aquí más despejado ya Hay murciélagos, pero nada más Ah, vale ¡Presme y pica en tu Pokémon Battle! ¡Oh! Vale, aquí hay que pulsar un botón para que empiece una batalla Pokémon ¿Tienes armas seguro, no Maku? Sí, 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 sí Toma un arco, Maku, por si acaso, que seguro que tienes alguna flecha Te lo he tirado ahí al lado de las escaleras Ah, mira, aquí lo veo Vale, coge... ¿Qué? Voy a cogerme... Fraxo de experiencia, no Pociones de... De fuerza Y de salud, por si acaso, ¿sabes? Vale Tú también deberías ponértelas en la mano Yo tengo, sí, ¿no? Yo las tengo, las de salud, las tengo ya aquí a mano, ¿sabes? Vale, pues Maku vamos a darle al botón Tengo una manzana de oro y todo ¡Ay, Maku, que viene! ¡Ay! ¿Eso qué es? ¡Ah! ¡Ay, que son mí más feos! ¡Ay! ¡Qué Pokémon más feo! Buena Va, esto no nos va a durar nada, ¿no? ¿O sí? Pues aguanta, ¿eh? Voy a darle con... ¡Hala! ¡Uy! Mira, tira cosas A ver Me ha tirado A mí me ha tirado unas patas Unas botas Con empuje y agudeza ¿Ah, sí? Ah, pues quédatela Ahí me ha dado Third piece Una mochila Pero que esto no sé lo que es en realidad ¿Sabes? No sé lo que es No sé lo que es Porque como está la textura aquí rara Ah, pantalones tienes, ¿no? Porque me ha dado unos pantalones Sí, sí Yo tengo pantalones Pues nada, ya está No me ha dado muchas cosas Oye, ¿te han mirado qué bonitos son? ¿Tun nai? ¿Tun nai? ¿Qué te han tocado? Están guapísimas ¿Te han tocado los nai? Dice que hay que salir por aquí ¿Eh? No No, habrá que volver a subir Claro Completas el gira de ese Pokémon Y te pidas Vale ¿Ya está? Porque aquí ya no pasa nada más Sí Ya nos ha dado Te ha dado a ti la espada Sí Pues ya está Quédatela tú Que yo tengo otra Que total Vamos a compartir Compartir es bueno Es sano Es bueno Es de coleguitas Claro Entonces tenemos que salir de aquí ahora Vamos a ver Y hay que Sí, porque hay que seguir por antes Mira el Newton ¿Cómo? El Newton Esto es un Pokémon Newton Toma leche Qué asco de tierra Es que te he pegado una leche Uy, tengo que comer Come, come Por aquí hemos Pobre aldeano, tío Sigue muriéndose ahí Este es el colegio Por aquí ya fuimos Bueno Por aquí ¿Esto qué es? ¿Qué? Voy a ver A ver, Macu Centrémonos Esa casa La casa lila esa La vimos Eh, no Esto de por aquí no lo hemos visto No, esto de aquí no lo hemos visto Eh, a ver Este tiene cosas para nosotros Guau Con huesos Y carne de zombie Plumas Poción de curación Oh, qué bien Yo casi que prefiero hierro ¿No? ¿A cambio de nada? ¿Eh? ¿A cambio de qué? ¿De hierro? Yo tengo Tenía, tenía Tengo diamante y oro Es lo que tengo de lingote Plumas no quiero ¿Queremos plumas? No, ¿verdad? No Aquí Para hacer Pecha ¿Por qué no se staquea? Bueno, da igual Ya no quiero nada más Si tú quieres cambiar algo con él No, no tengo tampoco nada para cambiar Tengo un hueso Por si acaso me encuentro un perro Y yo también Aquí Aquí hay algo Oh, qué cabronada Aquí hay una caída Ten cuidado, eh Oye, ¿y eso? Sin escalera Oh, vaya hostia, ¿no? Sí, sí, sí Pero hay algo debajo, eh Si le das aquí Conseguirás diamantes ¡Corre, Macu! ¡Corre, Macu! ¡Ah! ¡Ah! Ha hecho pum algo ¿Lo has escuchado? Sí ¿Que era una trampa o qué? Sí Cuidado, cuidado No, esto es para aquí Pero que ha petado Algo debajo Es que era una trampa Porque Le has dado aquí Has pisado aquí Y ha salido una trampa ¡Jo, qué cabronada, eh! Ya te digo, casi, casi, eh No, pero ha sonado muy lejos Aquí Esto yo no sé ¿Y qué hay? Alguna caída, tío Eso es lo único que nos queda, ¿no? Bueno, la casa esa grande No la hemos visto No, tenemos que ir para allá La vamos a pillar Esta que está por ahí atrás Dices, ¿no? Sí No sé por dónde Sí Aquí Vale, vale, vale ¿Esto qué será? ¡Uy! ¡Un pollo! ¡Ah! ¡Qué caro tiene el cerdo! Esto no se puede picar, tío Es carbón No, supuestamente no se puede picar nada, ¿no? ¡Ay! Mira eso Vale, que se abren ahí las puertas Te las abro Vale Y si no tendría que hacerlo súper rápido todo, ¿no? Claro Digo yo A ver, pasa, Macu Ah, mira Voy contigo Ah, que desde aquí también se puede, desde dentro Vale, perfecto Ah, qué guay Dale para arriba Te veo la fraguilla Se ha abierto una puerta Vale La gente dice que puedes conseguir HM Flash aquí Ah, pues guay ¿Dónde? Esto parece que es como un... ¡Ah! Lo diré, un laberinto ¿Qué te ha pasado? ¡Un Pokémon malo! Arriba Se puede seguir subiendo Sí Es que esto es como un laberinto, creo yo, ¿eh? Pues por aquí no hay salida, ¿eh? Y esta puerta no se puede abrir Ah, porque es por el otro lado, claro Sigamos subiendo Aquí hay un baúl, ¿eh? Mira, zanahorias y una azada Vale Vale Y aquí no podemos hacer nada más Hay que ir por el otro lado Sí Sí, porque esto debe ser hacia el otro lado, sí Seguro Que era por aquí, ¿no? Sí, por aquí Ahora yo le doy aquí Bueno No, hay una presuppleta aquí, mira Pasa, pasa Cerdo Estás quieto, ¿eh? No, ahora no es un cerdo Ahora es... ¿Cómo se llamaba ese Pokémon? Es un... No me acuerdo No sé, no le he visto la cara nunca Sí, era un Pokémon que tenía cara de tonto siempre Prepárate para morir, dice aquí Perdedor Vamos por aquí primero Te ha hecho caquita Hombre Vamos a ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué crees que sucederá a la salida? Claro, es que esto es un laberinto Lo que yo te he dicho Vale, aquí no hay nada ¿Aquí no hay nada? ¿Y esto? Lo puedo coger desde aquí, ¿no? ¿El qué? No, es por el otro lado Por aquí, sí, ¿no? Ah, sí Y hay una pala Una pala de oro Mira, HM Flash Y una palanca Venga, pues ya está A ver, ¿la palanca para qué será? Ah, mira, aquí hay un cartel ¿Has leído este de aquí? Estoy leyendo este Aquí dice que Que puedes usar el HM Flash En muchas cuevas Ah, pues será para la cueva Sí, porque dice Usa la palanca para entrar en Union Cabe No sé dónde está esa cueva Ahora vamos por el otro lado Nos llaman a perdedores, Macu Vale A ver Tú primero Ya estamos Bueno, es que si te matan Te maten a ti No a mí Decía Que la muerte ¿Eh? ¿What? La muerte Nada, no dice nada Pero si esto No, por ahí, no, por ahí ¡No! ¡No salgas, no salgas! Ya, ya, pasa Ah, no, no, sí, sí Que por ahí ya hemos estado Vente Pensé Es que no había salida Pero vaya, que es lo mismo de siempre Ahora para arriba Para arriba ¿Para arriba se puede subir? Sí, sí Anda, la leche Ah, aquí hay un cofre Tarta de calabaza Píllalo tú Que tengo esto lleno Vale Mmm, qué buena pinta tiene la tarta Uy, a comer Que tengo hambre Tengo hambre Entre Minecraft y la vida real Entonces ya tenemos Todas las cosas Que veníamos aquí A este pueblo a hacer ¿No? Sí ¿Eh? ¿Qué bajas? ¿Qué? Ha sonado Debe de ser el cerdo Sí, ha sonado abajo Pasa, Macu Ok ¿Y ahora? Vale Ahora hay que Encontrar la salida Al pueblo Aquí hay un cartel Que dice Vale Que estás cambiando de aquí para nada Dice el cartel Ah, vale Que grande ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora por dónde tenemos que tirar? Pues... A la cueva esta que decía Cueva, ¿cómo decía que era? Pues este de aquí abajo El hueco este que había aquí abajo No, pero eso no tiene nombre ¿Cómo vamos a tener que ir ahí? Ey, ey, ey Pokémon malo Pokémon malo delante Ya, yo paso de los Pokémon Tú no le... A ese Pokémon No, si no le miras a los ojos No pasa nada ¿Pero el otro? El otro está enganchado ahí Con su maldita... ¿Bajamos ahí o qué? Pero nos vamos a pegar un peñato A lo mejor esto Me la juego, Macu ¿Qué dices? No, júgatela tú Venga, me la juego yo Oye Es que... ¡Ah! Me he muerto Aquí hay un montón de cosas Pero yo me he muerto Vale, voy a hacer una cosa Hay que coger ¡Ah! ¡Yo no me he muerto! ¿Cómo que no? La snipe, tío Claro Macu, haz TP Voy ¿Y todas tus cosas? Aquí no están No, las tengo No te... No las suelto cuando mueres Ah, guay Vale Eh... Vale Pero aquí no hay nada Esto debe de ser una... Algo que el chico... Ah, no Aquí hay baúles Ah Por chao Aquí no hay nada Esto... ¿Y ahora cómo subimos de aquí? No lo sé Oh, Dios mío Esto no es así, eh, Macu ¿No? No, aquí no creo que tuviéramos que bajar Vale, yo que sé Como he visto el hueco Esto está por abajo Pero no sé qué del put... No sé qué dice esto, tío No me interesa ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé, espérate No se puede subir de ninguna manera Estos son movidas que tiene aquí el chico para la... Me hago TP ¿Has bajado tú? No, ¿verdad? Vale No, no, no he bajado No he bajado Me voy a hacer TP porque yo creo que aquí no teníamos que bajar Estos son cosas del creador de mapa que se olvidó de tapar, entiendo yo Ah, pues vale Puede ser, ¿no? No tiene sentido Sí, sí, sí Ay, ay, ¿qué es esto? Un ejército de zombies Macundra, que te persiga aquí medio mundo Ah, sí Lo he visto Pero estoy corriendo de ello Ay, estos son zombies que son como del Team Aqua, esto, ¿no? Ay, a mí me ha pegado No, no, no Déjame, déjame Pero Macu, no huyas Venga hacia mí Que estoy... Son del Team Aqua, tío Ya Ya está Muy bien Y ahora Entonces hay que buscar el camino Si ese no era el camino Y ese con frío nos olvidamos de él Ah, es que mis zapatillas tienen caída de pluma Pues menos cuando lo he matado Vale, por eso no te has matado No tienes whatsapp Oh, yo que sabía, chico No me había fijado Ten cuidado, que viene aquí un... Entonces ahora por dónde tenemos que ir, Macu Claro, es que estoy lleno de respawns, ¿eh? Vámonos de aquí Claro Hay que volver Yo le estoy Y adelante Coño Ahí me he matado un pollo ¿Por dónde sería, Macu? Sería para adelante La cueva está delante La que nos encontramos Es que no pudimos bajar Me ha dado Cuidado, una araña ¡Eh, eh, eh! Relájate, eh Relaja la faja, relaja la faja Coño Ey, ¿dónde está ese? El arquero, campero El arquero Coño Ya está, se ha muerto, Paco Vale, vale Vale, Macu A ver Pero por aquí vinimos aparte en esta misma dirección Sí, sí, sí Por aquí Ahí no entiendo nada, ¿eh? Coño Coño Me has metido un viaje bueno, ¿eh? No, pero no era esta la cueva ¿De la...? ¿Sí? Era Unión Pone Unión Cabe Ah, vale Tengo yo la llave Vale, vale Por aquí no es Hay que buscarla Joder, Macunda ¿Me metes cada leñazo? No te pongas el... Estoy pegando y te pones delante Oye, ¿y por aquí? ¿Esto qué es? Ah, vale Esto es lo de aquí Y esto es mi gana, tío Esto no sepa qué vale Dice que lo podía usar en la cueva La Unión Cabe Pero... Igual hay algún sitio Donde lo puedo poner para pasar No me lo creo ¿Te ha matado? Sí Vale, no pasa nada Hace TP ¿Dónde sales? Vale No sé Eh... ¿Barra S? No ¿Barra TP? Y luego escribes una S Y te aburre la dora Y sale mi nombre ya Ah, vale Mira, ves lo del Team Aqua Que sale aquí Ya estoy, ya estoy aquí Oh, ahora tengo que soltar Otro ítem para pasar Espérate, yo suelto, yo suelto Que tengo aquí cosas Que no valen para Pluma Ah, pues suelta pluma ¿Sueltas pluma, Macunda? Sí Esto va a pluma Vale Ábreme, ábreme la puerta Coño Sí, esa escalera es para entrar Para volver a la cueva Dark Pone ahí Entonces tenemos que buscar La cueva Unión Vale Pues... Había una salida por aquí Del pueblo ¿Ah, sí? Y si no recuerdo mal Y estaba por aquí Ven, 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 ven Que yo lo he visto Yo lo he visto Ah, pues yo no Dígame lo bueno Dígame lo bueno Sí Claro, es que al principio ¿Por dónde? ¿Por aquí para adelante? Sí, sí Al principio Nos ponía que no podíamos avanzar Para el otro lado Si no teníamos el No sé cuánto surf Sí, pero todavía no lo tenemos, ¿no? No Ruta 32 Ruinas de Alf Ah, vale Esto es Un pueblo antiguo Aquí hay Esto me parece Es que ahí de izquierda Es una cueva Pero no sé cómo se entra ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo? Sí ¿El qué hay? Nada Una casa Son ruinas Vale, está muy bien Esta es una tumba Con gracia Mira Aquí hay cosas Ahora, ve Oh, he encontrado un hacha Me la llevo Voy ¿Dónde estás? Mira Mira ¿Qué hay ahí? ¿Qué pone? La casa misteriosa Uy Y hay que bajar ¿Qué dices? Hay un tesoro escondido Sí, hombre Ah, escaleras, vale ¿Vamos a buscar el tesoro? Venga, va Vamos a buscar el tesoro Madre, que me parió Vale, Macu, baja ya Baja, baja, baja Tírate Y ayúdame Voy, 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 voy Voy, voy Ten cuidado Yo tengo cuidado Pero ellos no tienen cuidado Madre mía, que de palancas ¿Esto qué es? Mátanos a todos, Macundra Voy, voy, voy ¿Te ayudo? No, no, no Estoy haciendo las dos La tres catorce Ahí Ya está Vale, a ver, aquí hay palanquitas Vale, a ver, aquí hay palanquitas Por ahí se puede ir Pero esto que pone aquí A ver Algunas palancas son peligrosos Son peligrosas Y que son trampa Completa el puzzle Y gana Y gana Ah, vale Uno, dos Puzzlever once Vamos a darle A ver, aquí hay agua Cuidado, cuidado Aquí no pasa nada Aquí se viene esto ¿Qué ha pasado ahí? Y aquí cae la arcilla Claro, y ahora le das a este La este Y súbela a esta Vale Es que creo que eso hay que llevarlo Ahí para que caiga Para que Sí, pero Para encender No puedo moverla hacia aquí De ninguna manera Falta un pistón No, si está ahí abajo ¡Coño, coño, coño, coño! ¿Qué, qué, qué? ¡Pum! Eso es ¿Dónde he caído? Por aquí He movido yo algo Ha sido tú Coño, viene un zombie macu Y un creeper Vale, vale ¡A la tosa por mí! ¡Venga! ¡Fiesta, cuidado! ¡Qué buena macu! Ah, venga Vamos a ver este ¿Este para qué? Vale Ah, mira, mira, mira Aquí se abre un agujero, ¿no? No Vale, aquí ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Dónde está? Esta no vale para nada Vale, vale Aquí hay un bloque de arcilla Espérate, espérate Ahí Ahí Uf, ahora Este Vale Quita este No No, ese no es ¿Cuál es? ¿Cuál es este? O este Este pistón Este, ¿no? Este Este, ya, ya Vale Ahora le doy a este, ¿no? Sí Y ahora, dale, a este A este, a este Dale, dale, dale No, a este Coñe ¿Cuál es este pistón de aquí? Espérate No funciona No ¿Y si ro... Se ha... Se ha rayado, ¿no? Sí, creo... Mira, a ver Ah, no, pero... Es este, pero no funciona No sé por qué Sí Se ha rayado Porque, bueno, el agua esta no tendrá nada que ver Igual es por... No Este de aquí arriba no sé para qué sirve Es que no funciona en ningún momento, ¿sabes? Se quedó siempre pillado Aquí pone que le des primero a este Sí Pero no... no va No funciona este pistón ¿Qué podemos hacer? Este tampoco funciona Vamos a seguir para adelante a ver que nos encontramos No, pero es que habría que tirarlo ahí Igual está rayado ¿Tiro algo? ¿Rompo el cristal y tiro algo? Venga Venga, voy a probar Vale, no, 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 no Mira Vale Está abierto ¿Ves? Había rayado ese pistón, tío, de ahí Sí, es que eso tenía que caer ahí No sé por qué Sí Mira a ver qué te da Pues mira, una poción de visión nocturna Está guay Uf, no tengo cosas aquí Un libro Y un hacha Coge tú el hacha Yo tengo muchas Voy a leer el libro Es que tengo el inventario llenísimo Has encontrado un poquete de un tentacul A través de tus aventuras Vale ¿Qué te dice? Que no sé qué del progreso a través del mapa No entiendo lo que dice Macunday Es que tampoco me importará De ahí afuera Ah, vale Pues venga, vamos a ver Vamos a ver qué más hay por aquí, ¿no? Por la ruina Creo que hay un zombie ahí al fondo Que lo he visto Y un crisper Y no tiene pinta de que haya muchas más cosas Te estás quemando, ¿eh? Te estás quemando ¡No apetes! Apete Cuidado Desde otro lado Sí Ya, yo he puesto aquí el... El flash ¡Se ha roto! Qué caro Jope, tío He roto el HV flash O a ver, ahora... Pues luego cogemos un cacho de lana del inventario O sea... Sí, sí, sí Yo no sabía que se rompía Dice, claro La lana no se rompe nunca Madre mía Bueno, no pasa nada Vamos a ver el otro lado ¿Eh? ¿Por aquí? ¿Se puede subir? Sí O hemos venido por aquí Ahí es donde hemos llegado Hay que ver el otro lado Menos mal que estoy contigo, Macunday Si no... Joder, tío ¿Pero y esto? ¿Qué fiesta? Es una fiesta Fuera Venga, venga Hay una araña Y un arquero castigado aquí Contra la pared es... Zombie este ¡Fuera! Creepers Pues tiene que haber una forma... Sácate Es por ahí ¡Toma ya! Vaya explosión guapa Me ha ayudado, ¿eh? Quieras que no, me ha ayudado a matarlos a todos ¿Y qué hay? Aquí hay un baúl Con polvo de llamas Me lo llevo Vale Y ahora, pues vamos a subir... Jope Tío No sabía... Bueno, luego al final del episodio lo cojo del... Del creativo Porque yo no sabía que se rompía El flash Pero era para que no lo puedo utilizar más de una vez Para pensar Ya Pero bueno Vamos para arriba Pues avisa, jolines Claro De un solo uso De un solo uso de nieve ponerlo ¡Uy, qué mareo me ha dado! ¡Uh! Ya estamos arriba Y es de día Bien, 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 bien Hay que mirar más las ruinas estas, ¿eh? Eh, tengo hambre, tío Vale, sandía Pome ¡Uy, qué rica la sandía! ¡Uy, qué rica la sandía! ¡Uy, una vez! Ahí no hay nada, ¿no? Estoy viendo aquí la ruina ¡Uy! ¿Esto qué es? ¡Uy! Aquí hay un acertijo Ven, 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 ven Es que había... ¿Dónde? ¿Dónde estás? Voy en busca tuya ¿Ah, por aquí? Por aquí Es que había un baúl Que se cogía desde arriba Tiene que ser esto, fijo, mira Fijo, ¿qué pone? ¿Is this the all frames? Yes Has hecho Ahí está ¿Es el baúl? Está vacío ¡Ah! Te he tirado Aparte, este es el que hemos cogido Ay, no quiero dar toda la vuelta Me hago TP Es que no quiero dar toda la vuelta otra vez Aparte, si le doy a no, ¿qué pasa? ¿Qué? Si le doy a no Espérate ¿Qué pasa? A las mayúsculas Claro Vale Ya Si le das a no, igual revienta Porque es que sí A ver Vete, se ha encendido algo ¡Ah! Miedo Ah, no, se ha cerrado Claro, es que si no, no te deja abrirlo Pero como ya lo habíamos pillado desde abajo O hay que buscar al otro Sí El otro tiene que estar justo en el lado opuesto No sé por dónde puede ser No sé Es que hay un montón de cazas por aquí Ahí Por aquí es donde hemos bajado ¿Por ahí? Aquí hay una tumba No se puede abrir A lo mejor es por ahí Sí, pero como se abre esa tumba No lo sé Suena un aldeano ¿Aquí arriba? Pues entonces no es una tumba Entonces es que está vivo ¡Ah! Encierran a gente viva Por aquí sigue, tío Pero no sé cómo llegar por ahí Espérate por aquí Por aquí Ven, 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 ven Por aquí ¿Pero por ahí es por dónde hemos ido? Ah, pero por allí salimos ¿No? No, no No sé No sé, Macu Pero lo vamos a dejar ya por aquí Por hoy No sé Porque ya está bien de aventuras por hoy Esta es la ruta 36 Mmm Ya está bien de aventuras por hoy Así que lo vamos a dejar por aquí Tengo que recuperar el HV Flash este Que he perdido Por tonta Así que nada chicos Like si os está gustando la serie Para que la continuemos Cuantos más likes Mejor Porque así la continuamos seguro Porque si nos gustamos Nos damos más besitos Y más besitos En fin Esto de nada lo he dicho Esperamos que os haya gustado Y nos vemos pronto Y adiós, Macu Hasta luego Que digas adiós, Macotra Hasta luego Chao